FIBASEC 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 De inicio de la idea de montar la feria de seguridad que la hemos denominado FIBASEC 2019, esto parte desde la UPPC y nos ha surgido la idea de hacer una feria para dar a conocer los nuevos materiales y las nuevas tecnologías en seguridad. Es una feria, pero es una feria muy práctica, donde se van a visualizar muchísimas cosas, va a haber charlas, pero también va a haber ejercicios prácticos, donde vais a poder todas y todos ver las situaciones reales que se producen en el sector. Muy gratamente sorprendido del despliegue de medios preventivos y de simuladores y de formación preventiva que está transmitiendo la feria. Sin duda es muy positivo que se hagan este tipo de eventos porque es darle visibilidad e importancia al tema que es la prevención. Estar aquí todos hoy viendo las novedades y viendo que hay una industria detrás y que podemos mejorar, quieras que no, es algo que nos llena a todos los prevencionistas de ilusión de que este mundo vaya avanzando. Estamos haciendo charlas divulgativas también en tema de prevención. Vamos a realizar una mesa redonda donde van a participar varios ponentes y vamos a hablar del futuro de la sinestralidad, cómo lo podemos evitar en las obras. Vemos las dos cosas. Vemos la parte de que es necesario invertir muchos recursos en formación, pero también vemos la necesidad de articular mejor la prevención en el seno de la empresa. Son aspectos distintos y los dos aspectos son cruciales. Felicitarle por su trabajo y por organizar la que es la primera feria de seguridad en construcción en la comunidad autónoma de las Islas Baleares. Quédense con esta palabra de primera. Una iniciativa muy potente y que además tiene las posibilidades de seguir creciendo. Es importante que esa formación se extienda en todo el archipiélago y esa conciencia de seguridad, antes que nada, sea prioritaria. Aplausos. 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 Gracias por ver el video